Moisés Mercado, especialista en pedagogía de la virtualidad, dijo que existe una gran deficiencia en el nivel de lo que es el sistema de educación, tanto de la dimensión primaria y secundaria, ya que la pandemia dejó en evidencia los avances en la relación virtual o en línea y se abre una brecha digital en la zona rural. El contexto de la pandemia dejó en evidencia, por ejemplo, los avances que tenemos en relación a la educación virtual o a la educación en línea y a eso se suma, por ejemplo, el tema de las brechas digitales, como por ejemplo en las zonas rurales muchas de las personas que querían integrarse a continuar sus estudios no podían hacerlo porque no contaban con acceso a internet, no contaban con un dispositivo, entonces existen siempre o permanecen esas desigualdades en torno al acceso a la educación de parte de lo que es la población de las zonas rurales. Y por otro lado también se deja en evidencia, digamos, la falta de competencia y habilidades de los y las docentes en el ámbito de la educación virtual. La educación del siglo XXI ya exige o demanda otras habilidades y competencias que muchas veces, con las que no cuentan, digamos, muchas de las personas que ejercen la labor docente. Podemos mencionar el tema de las habilidades comunicativas, las comunidades de producción de texto didáctico, y a eso, y a esas dos habilidades, también tienes que sumarle las habilidades tecnológicas en el ámbito de las tecnologías educativas. Entonces nos hace falta mucho por mejorar, por avanzar, pero creo que la crisis o el contexto de la pandemia nos está comenzando a dar lecciones muy importantes para poder mejorar en el ámbito de la educación virtual. Mercado agrega que se deben de crear políticas que promueva la educación virtual en la zona rural. Necesita una revisión a fondo, es decir, pensar en un sistema educativo que realmente haga pensar a las personas, desarrolle, prepare a las personas para la vida y superar ciertos modelos de la educación tradicional, que la educación tradicional más es de memorizar, más de repetir, más de adoctrinar. Entonces hay que pensar más en una educación crítica que invite a pensar y que empodere a las personas y que las prepare realmente para la vida. Noticias 12, Darlen Tellez.